Refrán por el war, se me ha vuelto un refrán, he venido a bendecir Odio lo de placa desde el podio de la plaza, con incendios desde la casa, observa otra mi telescopio Todo lo que pasa, no camino, solo somos todos una raza Mi porta es un comino, si te jodo te parezco una amenaza Soy esa huasca, el viento avanza, yo apunto de soltar mi lanza Y tu trasca, con tu danza de dancehall, que rasos les pasa Sé que están re buenas esas guachas, son bonitas nenas, no me meto con sus cachas Pero verlas en videos, justo con tus colegas y tus cadenas falsas Hablando de dinero, más en pensar que se empachan Quieren prensa esas putas, laudes, esas fuman prensa, no consumen gancha Te salen de dinero, más en pensar que se empachan